www.reggaetansalpanama.net Vinos 5 Venea Aque ritmo yo se que tu lo chilea Y jamaquea La sinto pa que todo el mundo te vea Cucita como jalea Calientita como brea, fuego hasta la azotea y toda la fe se cabrea. La pinta chata y tu pata mata, rebata y maltrata y me ampara tu fogata. Otro pa' tu cabalgata, un corte atrata, que el tiro le sale por la culata. Cuando tu me da el pulmón, se me va a calar a la tonta. Boja pa' la pista que no te iba a esperar, lo que tengo pa' ti es que iba a ver con chera. Tú 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 te pones lo que yo, con lo que tú quieras, con tu pum pum pum, quebraja cualquiera. Men, dame lo que quieras, que yo tengo lo que quieres, ni esperes, ni hagas que yo me desesperes. Lo que busca yo lo tengo, lo sostengo y lo mantengo, dame lo que tienes mientras tengo y me vengo. Es que mami tú estás buena, bien buena, bien buena mamacita, bien buena. Es que mami tú estás buena, bien buena, alza la mano pa' que todos te vean. Es que mami tú estás buena, bien buena, bien buena mamacita, bien buena. Es que mami tú estás buena, bien buena, ven a lo duro pa' que todos te vean. Like this, like this, like this, mamacita like this Así, 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 a tú te gusta así Es que tú estás buena y cruel, manes por ti se bajan del bus Te soplan todo lo que pidas, todo lo que tú deseas Y la mujer te queda a ser puro Es que tú estás buena y cruel, manes por ti se bajan del bus Te soplan todo lo que pidas, todo lo que tú deseas Y la mujer te queda a ser puro Y al celosa yo no quiero para mí Yo no quiero Y al celosa yo no quiero, Dj King Porque la gal es celosa, hay uno de esos arrebatos Te agarra y te corta la cosa Y al celosa yo no quiero para mí Y al celosa yo no quiero, Dj King Porque la gal es celosa, hay uno de esos arrebatos Te agarra y te corta la cosa Al principio todavía en la relación sabor a miel Pero no me daba cuenta porque estábamos recién De que tú con tus celos me querías tener de rehén Me daba agua de pandí y también de sostén Barbaridad quita el sidano para de llamar Y de ya te anda el Facebook me pudo hackear Siempre preguntando con quién voy a parquear Con mi me regreso a la petera y me toca el celular Hay manes que no matan y como dan tal Dicen que son jazzas y vienen de Bacaco a la suya Acá están llamando batalla, son mora polla Dicen que vienen de la milicia de Moscú Y que al enemigo le empatea a los dos Que pueden estar más fuerte que el concreto armado Y que a la bajada lo convierte en tofu Grande como gol, ve el chico como tatú Que él no desaparece como hace gasú Cuando está con su banda se crea un tundra Y cuando hasta solo es un cherry cucú Hay manes que no aguantan y como dan tal Dicen que son jazzas y vienen de Bacaco a la suya Llamando patrulla, son mora polla Dicen que vienen de Bacaco a la suya Dicen que están tenure aquí la guantyada La fumanta Bacaco a la piense Cómo ăn el dibo Dicen que vienen de Bacaco a la suya